y los buenos días para ustedes mis 100% seguidores que están esperando como yo el programa para estar juntos aquí en 100% fitness y compartir un poco de vida saludable un poco de actividad física y rutinas que son creadas para ti con mucho cariño cada semana hoy estamos en el parque miguel grau acá en los malecones de miraflores por supuesto y agradeciendo a la municipalidad de miraflores que nos viene apoyando cada programa y por supuesto hoy te voy a contar que tenemos para entrenar me traje mi kettlebell le toca hoy a la kettlebell o pesa rusa estar con nosotros este es un accesorio muy versátil como te expliqué ya en otros programas y como tú me pediste que nuevamente hiciera una rutina con kettlebell entonces a estar preparados porque hoy vamos a aprender cómo podemos entrenar con esta pesita rusa si no la tienes todavía puedes adquirirla ya hasta por internet la puedes comprar y no es nada cara y te va a servir muchísimo en tus entrenamientos antes de comenzar quiero agradecer a fitness la mejor marca de ropa deportiva que hay en el mercado por supuesto indudablemente la mejor del perú y me viste cada programa cada día cada entrenamiento cada clase hoy tengo un top muy coqueto con manguita tres cuartos como para la época porque me encanta así que si tú quieres tener este modelo con esta ley y maravillosa con cortes en las piernas que definen tu musculatura entra a su facebook que es fitness active world o en cualquiera de sus tiendas por supuesto bueno estamos listos ya sin más tiempo que perder para empezar a entrar en calor voy a dejar un ratito la pesa en su lugar y vamos calentando con la musiquita que nos sirve como siempre de marco para generar energía separamos piernas y nos vamos simplemente a cruzar abajo y arriba calentamiento general global ahora te explico esta rutina tiene ejercicios diferentes funcionales con la kettlebell y te voy a ir explicando cuántas repeticiones tienes que hacer de cada uno de ellos ok no es coreografía no es marcado no hay salto solamente son ejercicios funcionales como ya sabemos los ejercicios funcionales son movimientos muy completos que trabajan todo el cuerpo a la vez con poco peso por ejemplo esta kettlebell tiene nada más dos kilitos eso es muy bien vamos ahora a girar un poquito el tronco es importante recalcar también que durante la ejecución de estos ejercicios también va a trabajar tu zona domina tu zona de coro tu centro o sea que es un entrenamiento muy completo vamos a hacer cuatro más tres tres dos uno quedo en el sitio y respiro suelta el aire muy bien estamos listos entonces para el primer ejercicio te vas a colocar con las piernas bien separadas coges la pesa con las dos manos voy a partir de esta posición y elevar arriba me concentro en flexionar llevar el tronco adelante y la pesa arriba a la altura de la mirada brazos rectos y vamos a contar cada movimiento 20 repeticiones que ejercicio tan completo vamos a hacer 4 3 2 y 1 genial va el primero y este primero tú puedes realizarlo no solamente una serie descansas 10 segundos y lo vuelves a hacer de 3 a 4 veces nos vamos con la segunda combinación que te voy a enseñar partimos ahora con un brazo derecho y el otro recto hacia adelante llevo la que te ven abajo y arriba mientras alterno el brazo voy bien abajo y eso es vamos activa tu centro tu abdomen firme te sientas y te paras en el sitio eso vamos a hacerlo también 20 veces por cada lado 2 eso eso es vamos 4 3 2 y 1 genial ese es el segundo ejercicio funcional con kettlebell igualmente 10 segundos de recuperación lo repites y lo repites 3 a 4 veces seguimos añadiendo ejercicios seguimos añadiendo ejercicios nos vamos te colocas con los pies a un costado voy a salir con la pierna y elevo el brazo eso es solamente a un lado bajo lo mas que puedo ojo como siempre les digo mis alumnos la mirada al frente no vale bajar la espalda bajan las piernas hago 10 veces de un lado respira disfruta una mas y la ultima vamos del otro igualito cambio de lado abajo y arriba vamos vamos Gracias. 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 Gracias.